Pero como... Subo de base? No! Entonces como, los dos es como, ¿risto? El pecho ¿Los sacaste de ahí o como? No, saltó de acá, dentro Yo, con el centro Estaba en casa, estamos, estas pasando por acá No, porque lo estaba en casa Lo estaba en casa, lo estaba Hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.